Y ya se fue, y ya me ha perdado, y desnustó mi corazón, y ya se fue, y ya me ha perdado. con el sueño ni me enseñó y siempre vs mi coño cebo el pie en su momento no diré la clara precisamente cuando el padre lo suyo y cuando el sueño es muy contento chau y no cantar es su modo de aguantar que un regel de emoción y no sabe strike cuando el sueño ¡Suscríbete al canal!